Bailarán del maestro de Stamboni y Cátulo Castillo en la versión cantada de Roberto el Polaco Goyeneche El Último Café Llega tu recuerdo endormesino vuelve el otoño a atardecer te miro en la carúa y mientras no entiro y mira en la cuchara de café El Último Café que tus labios construyeron pidieron esa vez con la voz de un suspiro recuerdo tú desde ahí de poco sin razón te escucho sin que espanté la nuestra terminó dijiste un adiós de azúcar y de miel lo mismo que el café que el amor que el olvido del vértigo final de un rencor sin por qué y así con tu impiedad tú me di morir de pie me di tu cualidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué yo viva y te ofrecía el café recuerdo tu desdén te evoco sin razón te escucho sin gestión lo nuestro lo nuestro terminó lo nuestro terminó dijiste un adiós de azúcar y de miel que lo mismo que el café que el amor que el amor que el olvido el vértigo final del rencor sin por qué y así con tu impiedad me di morir de pie me di tu cualidad y entonces compartí mi soledad sin para qué y así con tu impiedad y así con tu impiedad ¡Gracias! ¡Gracias!